Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León la soluciona a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo En rebeldía, en separaciones, en uniones Esposa, amante, amiga, yo te la pongo ahí Ustedes amigos del mismo sexo, de la comunidad gay, un saludo muy cordial Créanme que los saludo porque estoy enfocado en ustedes He solucionado miles y miles de trabajos garantizados del mismo sexo Lesbianismo o gays Tengo mecanismos 100% garantizados donde ese hombre Bloqueos para el miembro, garantizados Únicamente va a funcionar con usted Amigos, amigas, la verdadera brujería y la brujería real que manejo yo Nadie la maneja No se dejen confundir Soy el único brujo latinoamericano que está cumpliendo Que es el único que sabe manipular la verdadera brujería y la brujería real No se dejen confundir Soy el Brujo Marcos de León En mis redes sociales y en mis videos me consiguen toda la información En mi página www.brujomarcosdeleón.com Ahí van a conseguir testimonios de gente agradecida Por lo que yo estaba haciendo Por esas personas Con todo esto Y eso que es una parte de lo que yo hago realmente Trabajos 100% garantizados Amarres para siempre Eternos Si me entiende Amarres eternos No importa donde sea Yo la pongo ahí Trabajos garantizados 100% brujería Con un Con una marcadita Y un minuto de su tiempo Créanme que ustedes Van a tener conmigo la solución Paren de sufrir Soy tu Brujo Marcos de León La solución a tus problemas En el amor La pasión En el sexo Deja el miedo Y cambia tu vida ¡Gracias!